Choo, que sepa gente, hoy estamos con la banda Frankie Moto Aquí estamos con un montón de suscriptores Y ya les dije que vamos a hacer una mini grupito Así que ya saben, seguimos al líder Motoblogs todos los días a las 9 de la mañana Vamos a seguir todos al líder, lo que el man haga, lo que nosotros hacemos Yo voy a ir como en el centro Pa' verlo Ah ya Otra vez Si Espérate que se me... Debe, 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 debe... Hay que suave, este costo también es... Eh, chácalo ¿Qué cosa? Está rayando el motor ¿Qué cosa? No, estoy rayando el motor En cambio rayando el... Ah, no estás agüeva Chucha Me hiciste perder el momentum Más huevado Chucha 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 la batería está bien Dead La batería estaba como muerta, muerta, muerta Hay que darle como un ratito así suave Para que recupere un poco de carga Porque esta batería, como he dicho anteriormente No la he cambiado en 2, 3 años ¿2 años? 2 años Así que está como titubeando un poquito Aquí Estamos con la banda como estaba diciendo La banda Frankie Moto El crew Tenemos motos de bastante cilindradas Tenemos la 701 Tenemos la DRZ400SM Que también es una de las que yo quiero Tenemos la mía, la 250 Tenemos esta pila STX150 también Así que hay que también andar un poquito más a la velocidad de todos los demás Y no es solamente hacer locura Tenemos la Tekken 250 también Y bueno, tenemos el grupo de los tres moqueteros supermotard Y los demás son de diferentes categorías Pero creo que con lo que vamos a hacer hoy Relativamente va a ser algo interesante y aventurero Y no creo que va a haber ningún problema para nadie Ya como que se está cargando la batería bien Ya siento que regresó la fuerza a la moto Mira qué linda se ve esa de receta Hoy no me puse mucha vaina Me puse el chaleco protector para andar así como más fresco Porque vienen como los buenos días de calor O sea, lo ideal sería como contagiar a todo el mundo Y luego que entraran como en el feeling supermotard Y que todos tuviéramos supermotard Y que estuviéramos todos jodiendo por ahí Eso sería lo ideal Hay que fijarse atrás a ver que no se esté quedando nadie Tal vez yo me debería de poner atrás Simplemente como para Tener ese punto organizacional Y asegurarme que todo el mundo esté yendo A la misma vez y nadie le haya pasado nada También No, ya está quedando Tampoco No hay Toda el mundo puede ser Sí Ya S optimization E Ma Por Es dale tranquilo papa tranquilito ok ahí está el pelado de la fría aseguramos de que esté bien porque donde le vemos una acuerida obviamente puede ser que lo pongamos a ir en una situación peligrosa al tratar de alcanzarlo pero bueno y bueno hoy es un blog relativamente aventurero en el transcurso de la semana o la semana también estaré trayéndole temas específicos de ciertas motos pero por ahora es más o menos una poquito de aventura para que se animen en comprarse una supermotard anime y por lo menos a explorar un poco a un tranque aquí medio pendejo para que se chocaron una vez no sé cómo hace la gente para chocarse hacía o la gente está en fuego o tan droga en serio a a a como pina hace pacho cate así a 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 o a o a pertenecientes a las bandas estén todos bien y que estén todos contados creo que me falta uno oye el día hoy una belleza me tengo que arrancar el ojo un poco una bomba aquí que dice llega 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 que eso va? la buena curva de cura en el cune ah jejeje por eso siempre lo hago no, yo manejarlo yo manejarlo esta la roja esta esta laquisita esta la roja esta la rueda esta la rueda está fluida esta esta la rueda esta la rueda empantada es extraño Eso va refinando Estaba gente Esos rines dorados Están lindísimos Vamos A ver que inventamos Ahí por acá, mientras tanto Para que los polluelos pasen A ver que los polluelos pasen El viento está riquísimo, brother O sea, cuando el viento está así Chucha, no sientes el calor Esto es buenísimo Ahora, es un poco malo porque Te mueve a veces de lado a lado La moto Tiene que ser un poco más Un poco más chillax El viento está riquísimo, ¿verdad? Este es Jan Jan Franco yo creo que se está quedando Aunque estamos yendo a la velocidad tranquila Si la 150 puede La de él también Ok Que raro porque Jan Franco La otra vez estaba manejando Como una bestia Y ahora lo veo Un poco más considerado Un poco más considerado Ese es fracking metal Si tú eres latino o hablas español asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video muchas gracias a todos